Y bueno, por mucho que les pese a los usuarios de Xbox One, la verdad es que una vez más PlayStation 4 le vuelve a meter un gol en cuanto a técnica a Xbox One. Y hablamos del videojuego TIEF, un título que nos llega a finales de este mismo mes, el día 28 de febrero. Ya sabéis que sale a la venta TIEF, esa nueva versión de esa saga en la que nuestra máxima prioridad es robar sin ser detectados, por así decirlo. Square Enix ha confirmado la resolución y tasa de imágenes por segundo a la que va a funcionar TIEF en las consolas de nueva generación. En PlayStation 4 el juego va a tener una resolución de 1080p, mientras que en Xbox One solamente va a llegar a los 900p, por tanto va a haber un rescalado hasta los 1080p. Ambas versiones van a tener una tasa de imágenes por segundo de 30 frames por segundo, así que solamente los usuarios de PC van a ser los que puedan jugar a este TIEF a 60 frames por segundo. ¿Por qué será esto? Digamos, limitaciones técnicas de PlayStation 4 y de Xbox One a la hora de mover este título a 60 frames por segundo. ¿Realmente será porque hay que recordar que TIEF era un título pensado desde un primer momento para PC, que luego ya se fue diciendo que iba a aparecer también en consolas? Bueno, ya veremos por qué. Atentos porque Nicolas Cantin, director del juego, ha dicho que realmente necesitas buenos ojos para ver la diferencia entre la versión de Xbox One y PlayStation 4. La versión de ambas consolas son muy buenas ambas versiones, no hay apenas diferencias entre ambas. Ha querido recalcar esto, ¿vale? Y lo digo porque luego hay mucha gente que dice, ¿por qué dices que hay tantas diferencias y no hay tantas? No, en este caso es cierto que han dicho que no va a haber tantas diferencias, pero ahí tenéis el dato, 1080p en PlayStation 4, 900p en Xbox One. Ya digo que depende en qué televisor juguéis, si no jugáis en televisores muy grandes, por encima de las 40 pulgadas, difícilmente os vais a dar cuenta de este tipo de detalles, ¿eh? Pero bueno, ahí tenéis esos nuevos datos de TIEP, ese título que supone, como ya sabéis, el reinicio de esa veterana saga. Así que ahí tenéis otro jueguecito para finales de este mismo mes y otro nuevo capítulo en la batalla entre PlayStation 4 y Xbox One.